muy buenas y vamos a hablar de la residencia y la residencia fiscal las diferencias porque hay el error vale creo que por aquí da contraluz por aquí se ve mejor hay diferencias porque mucha gente que viene y yo bueno yo también antes de venir a paraguay tenía esa duda da mucho el sol pero bueno lo importante es el mensaje hay gente que tiene dudas me preguntan y la residencia ya es la residencia fiscal o que me hace falta para ser residente fiscal en paraguay entonces no es lo mismo va a tener la residencia y la residencia fiscal qué significa ser residente en paraguay simplemente que tengas el derecho de vivir en paraguay vale simplemente da ese beneficio vale luego cuando tienes la cédula paraguaya el dni que antes tienes que tener el carnet de residencia tienes un poco más de beneficios pero no es residente fiscal vale vamos a llamar residencia a lo que es el canal de residencia y a la cédula que es el dni solamente tienes el beneficio de vivir en paraguay vale hasta que caduque tu vigencia de tu residencia y poder abrir cuentas bancarias puede trabajar en el país poder operar pero si no tienes un empleo tú no estás atado a una fiscalidad no tienes por qué digamos pagar impuestos ahora la residencia fiscal la residencia fiscal es cuando tú ya tienes obligaciones tributarias en el país vale evidentemente tenemos que tener lo que hemos dicho el carnet de residencia el carnet de cédula pero ahora ya tenemos que tener una obligación tributaria vale ya sea que seamos empleados que bueno ahí automáticamente ya nos van a quitar el impuesto y generalmente no nos tenemos que preocupar o ser tener una actividad en el país por cuenta propia vale ya sea como a nombre de tu persona que es lo más fácil y recomiendo para no meterte digamos en complicaciones o abrir una empresa paraguaya vale y esto en paraguay tiene un nombre tiene el nombre de ruc y error como te comentaba puedes abrir los ruc a tu nombre que sería ruc como persona física o ruc como persona jurídica vale con una empresa paraguaya esos son los nombres que se maneja en paraguay el nombre de ruc entonces el ruc a tu nombre a tu nombre físico vale que responde a tu nombre por ejemplo el mío alejandro y las facturas que yo doy es con mi nombre las facturas que yo doy es alejandro tenemos ciertos beneficios o carencias como quieras verlo vale el primer beneficio es que a diferencia de muchos países europeos no se paga nada vale tú puedes iniciar tu actividad y si tu ingreso es cero tú no pagas nada no tienes que pagar ninguna cuota no tienes que pagar y va evidentemente no tienes que pagar irp porque no estás haciendo actividad vale el coste cero evidentemente tampoco estás cotizando a tu jubilación pero tienes esa opción vale de cotizar a tu jubilación y pagar un porcentaje y ahora un poco lo extraño es que tampoco estás digamos pagando a la seguridad social la seguridad social como se conoce en españa vale en paraguay se conoce como ips al sistema sanitario que es como funciona la seguridad social vale porque en paraguay lo tiene separado en la sanidad pública y luego aparte está el ips que es de los trabajadores vale de momento los freelance los autónomos los que tienen ru persona física no tienen la opción de pagarlo vale me resulta un poco curioso que no haya esa opción vale ojalá fuese opcional porque digamos a lo mejor hay gente que le interesa tener el ips vale me resulta curioso entonces no se paga absolutamente nada pero tienes unas obligaciones vale tienes unas obligaciones que mensualmente aunque no tengas actividad aunque tu ingreso sea cero tienes que hacer las declaraciones vale las declaraciones mensuales que lo puedes hacer tú o te lo puedes llevar un contador vale yo prefiero siempre que me lo lleven un contador vale trabajo con una gestoría de confianza vale que mensualmente cobra un precio competente y me gusta mucho como trabaja vale estas personas y se lo delego a ellos sería es el único gasto si es que no llegas a tener actividad ahora bien las empresas sí que tienen más obligaciones un poco más impuestos que pagar el impuesto de empresas también tienen que pagar el iva la ventaja es que bueno separas lo que es el nombre de tu empresa con tus bienes personales vale si tiene algún problema a la empresa pues responde las cosas que tenga la empresa a tu nombre vale si es que hubiese algún problema que bueno esto pasa creo que en todos en todos en todos sitios no la separación de bienes de empresa sería una de las ventajas pero bueno además responsabilidades vale la asamblea que hay que hacer que anualmente y no es lo que recomiendo de entrada salvo que ya tengas digamos bien definida la actividad o ya te hayas asesorado entonces bien vamos a ponernos en el caso que te interese la residencia fiscal cuáles son los pasos y nos interesa abrirlo como autónomo vale como freelance o como RUC de persona física que es como se llama en paraguay primer paso bueno tras de todos tus requisitos vale tus requisitos de tu país que sólo te lo dejo abajo vale en el blog en la página web ahí te dejo los requisitos que bueno te lo me te lo recuerda aquí va a ser tu pasaporte y tu dni vigente de tu país de origen tu partida de nacimiento y tu antecedente penal apostillado vale el apostillado es una legalización internacional vale que lo tiene paraguay y un montón de países para no tener que estar haciendo más papeleo o legalizaciones dentro de paraguay vale es lo más lo más sencillo el apostillado y también solamente si estás casado divorciado o viudo esa sentencia vale esa sentencia de casado o divorciado con apostilla también y ya está vale es venerse a paraguay y en un día tramitamos el carnet de la residencia vale es así de simple yo ahora estoy ayudando este mes a bastante bastante gente que supongo que ha coincidido que que son como las vacaciones de de españa ahora el verano vale entonces traes eso y el primer día se transmite a tu carnet de residencia vale también lo puedes hacer solos ya no tiene por qué ser con ayuda si es que tienes tiempo vale bastante tiempo porque es bastante burocrático y te vas a quedar en el país varios meses lo puedes hacer solo vales no no hay problema pero si te quieres ahorrar dolores de cabeza la verdad hazlo con alguien hazlo con alguien que ya lo haya hecho varias veces entonces primer paso traes esos documentos si está en formato digital no no tienes por qué imprimirlo ni pedir nada físico vale se imprime acá en paraguay se tramita el bueno hay que hacer hay que irse a unas series de instituciones vale el interpol sacarse del antes de extranjero hacer copias legalizaciones sobre tus documentos etcétera etcétera y ya se presenta en migraciones vale en migraciones y ahí te van a expedir el carnet de residencia vale ese sería el paso 1 vale el carnet de residencia que es nuestro primer paso nos lo van a dar después de unas semanas después se tramita el carnet de cédula vale lo que es el dni y lo que tenemos ahí es la residencia vaya la residencia y poder operar en paraguay pero sin la residencia fiscal ahora nos falta ser freelance en paraguay lo que hemos dicho el rug de persona física ya lo puedes abrir una vez que tenga la cédula una vez que tenga la cédula ya lo solicitamos se abre el rug y ya tienes digamos obligaciones en paraguay de declarar para declarar ya puedes tributar ya puedes tener ingresos ya puedes pagar a la hacienda paraguay aquí se llama la la set vale hay que hacer las declaraciones mensuales como te digo mientras sigue el rug activo porque se puede dar de baja vale y esos son los tres pasos que hay que hacer para para ser residentes fiscales como persona física en paraguay vale incluso de hecho desde que tengas el rug el primer día ya puedes solicitar el certificado fiscal vale certificado fiscal que ya estás tributando acá en paraguay vale desde el primer día que tienes el rug ya se puede tramitar bueno aconsejo esperar un par de semanas más para hacer el trámite por lo menos y ese certificado fiscal te sirve hasta un año vale dura un año que lo puedes presentar como como prueba vale a otros países que te si alguien te dice oye dónde estás tributando mira aquí tengo mis declaraciones mensuales y aparte un certificado fiscal que dice que estoy tributando en paraguay desde esta fecha vale desde que tengo el rug activo también este certificado fiscal se puede apostillar también dentro de paraguay como es un documento que se ha emitido en paraguay oficial se puede hacer dentro del país también el apostillado es más opcional el certificado fiscal vale hay personas que me lo piden por si acaso mira yo quiero tenerlo vale se lo te lo solicitamos pero no es necesario vale y a lo mejor con españa como todavía no ha salido la el doble convenio con españa vales todos los convenios es decir que tú no puedes estar tributando en dos países vale tus obligaciones solamente van a estar en un país vale esto significa que el doble convenio entonces si hay algún conflicto lo van a resolver digamos que tiene mucho peso paraguay vale pero como no está este doble convenio no tiene mucho peso el certificado fiscal actualmente pero este convenio lleva en borrador bastante tiempo vale pero si llega a salir sí que va a tener un buen peso vale podría tener un buen peso este certificado pero lleva en borrador bastante tiempo y puede ser que se apruebe este año llevan así bastantes años no no se sabe vale es así como funciona la residencia fiscal en paraguay vale todo resumen de una forma simple y cualquier duda vale pues entrar a la página web vale ahí tienes el vídeo también que hablo de la residencia tienes más post que hablo sobre la residencia etcétera etcétera vale cualquier duda contáctame y vamos a protegernos del sol porque no